¡Llegó la hora de la verdad! Los dos principales pugilistas verbales de la TV se enfrentan cara a cara. En esta esquina, el amo de los chismes, señor indiscutido de los secretos de la farándula y supuesto padre abandónico, Jorge el insensible Rial. Y en esta otra, el amo de los Martín Fierro, ex mejor amigo padrino de la hija y supuesto calumniador serial, Luis el Bocón Ventura. ¿Quién ganará esta contienda? ¿El match pasará del ring a la corte? Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. ¿Estás bien? Bien. ¿Están los chicos en el piso? ¿Te quieren escuchar? Ay, cómo me gustan estas cosas. Ah, el ticket, el ticket, por favor. No, la ticket tengo a los abogados a ganar. Ya estás perdido, ya. No, no, no. Sí, pero voy al bar. Bueno, vas a ver los Jorge hoy, él dice que no viene, que es por Zoom, que vos sabías... Como siempre, ya le dije que no venía, que es un cagón. ¿Hay algún tipo de arreglo entre ustedes, de alguna manera? Pueden llegar a... Pueden llegar a... Que lo diga él. Está demandando por algo que es una mentira. Nunca le saqué ventaja a Morena. Que le paguen los pasajes a Morena, a la niñera. Y vos dejás de revolverme, los que hay mucho. Después saca las fotos para la selfie, pero al nieto, el pasaje se lo agarpó este p***tudo. Es para recuperar espacios que perdió en los medios, él lo sabe. Pero vos decís que él usa la hija. Y sí, sí, nadie sabe lo que está haciendo, que es un cagón. Jorge, si no tenés mi teléfono, escribime por privado de Instagram, y yo los quiero juntar. ¡Viva el más argentino! ¡Viva, viva! Me pasó lo mismo con Beto Casela. Si ellos se hubiesen juntado a la semana de lo que... de que se dijeron todo lo que se dijeron, se hubiese solucionado la cosa. ¡Ay, papa! ¡Argentino! Tenés razón, es un meme, tenés razón. Es un meme, es un meme. No, ayer me dio... Y lo gastan a todos los pañeros. Ayer me dio, sí, lo gastan, ayer me dio mucha pena. Woody, nunca te va a dejar solo. A mí me da pena porque yo todavía lo quiero y lo están usando. Woody acaba de terminar la mediación. No llegaron a ningún puerto feliz. Jorge Real acaba de confirmar que irá contra Jotax, contra América, contra Karina Masoco y contra Luis Ventura a juicio directo. Dale. Un kilómetro. Camisa que acabo de ver, papu. Dios mío. ¡Wow, mi madre! ¿Colorida? ¿Enojada? Ay, boludo, estoy... Me dolen los ojos. ¡Ay, qué horrible! ¡Hijo de puta! ¡Minta y caminta sagra! ¡Punto! ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? No puedo hablar porque hay confidencialidad. Pero estuve en la mediación. ¿Y cómo fue? Hubo que separarlos, casi llegan a las manos, te estabas esperando la puerta del tribunal. La primera vez que alguien se agarra a piña por Zoom. Todo fue circo. Hubo 15 minutos, no hubo... Del otro día dijeron, está todo bien, bárbaro. Las caritas cuando entré a ese Zoom fueron maravillosas. Ahora dice, me vinieron a mí sin base ninguna. Es un cagón. Va a estar con nosotros Luis Ventura. Esa. ¿Sobo? ¿Sobo? Así que... Qué buen título, ¿eh? No, no es... Es una frase que tiene que estar... Es una frase internacional. Sí, es un cagón. ¿La habrá registrado? Vamos a preguntarle eso, ¿no? Eh, por ahí lo que hubiera registrado. Sí, con Foria, ¿viste que ha registrado esa frase? Sí, es un cagón. Yo tendría que haber registrado Andate Pasarela y... Ah, que la registró Beto, Cacela. La registró... Andate Pasarela. Habló de tu camisa. ¿Qué? En realidad nunca te nombró. Perdón, perdón. Sí. Debería no haberlo hecho porque hay un... Una promesa de confiabilidad. Confiabilidad. Confidencialidad. Confiabilidad. ¡Se equivocó! Dijo que tu camisa era terrible, que se había quedado como en shock. Sí, el rey de la moda, de las botitas de Gamusa. Dejate. Me trató de ladrón. Me trató de corrupto. Me trató de... Sicario. Me trató de vender premios de Martín Pierro. Y se te ocurra. Es tan cagón que pensé que no iba. Vitamita, vitamita, sagra, punto, prueba. Quiero que le compre la casa a la hija, como corresponde. ¿Cómo compro otras casas para otra señora? ¿Qué sentimiento tenés ahora? ¿Eh? ¿Qué sentimiento? ¿Cambió algo? ¿Por qué? Sí. Eh... Ninguno. Es un cagón. Ustedes lo consumen irónicamente. En su canal se le cagan de la risa. Woody. Ustedes se le cagan de la risa a su compañero. Es cierto. Ayer se le cagaron de risa a los de Luis Miguel. No sé dónde sé. ¿Vos no crees en la doble de Luis Miguel? ¿Fue un amigo tuyo? Woody. Para mí es una anécdota todo esto. Nada más. ¿La amistad con Ventura fue una anécdota? Todo fue una anécdota, mi vida. Esta es una frase descomunada. ¿Ves decir a los pibes de Cosa Nostra que le hiciste renunciar a los laburos que tenían para darle el laburo por varios años? Al mes le pegaron un bolero en el culo a todos. Tus compañeros sabés cómo te quieren. ¿Cómo pegas? Él dice, todo en mi vida fue una anécdota o es una anécdota. ¿Se refiere solo a vos o crees que involucra a más gente? Ya va a salir. ¿Entendés lo que digo? Ya va a salir más gente en algún momento a hablar. Ya va a salir. Esperemos. Esperemos los juicios. Esperemos. Ya va a salir más gente en algún momento a hablar. Pero qué situación complicada, Doña. Acusaciones cruzadas, audiencias por Zoom, insultos de un lado, desprecio del otro, el pasaje de Mor en la camisa de Luis, hasta el doble de Luis me cayó en la volteada. Para cerrar este caso, más que un tribunal de la corte, hay que llamar a la Liga de la Justicia. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bueno, ahora aquí quiero ver a los de la jaula de la moda, que tanto hablan de la ropa de Edith, de Maglietti. La camisa de Ventura y el busito de Real. Ahí está. Mañana quiero el análisis de cada uno, ¿no? Sí. Real tiene la teoría de que viene a disparar en nombre de Vila. Claro. Que Ventura es un sicario de Vila, a quien Vila manda, como dueño del canal, a hablar todo el día mal de... No sé, puede ser, ¿eh? Sí. No sé. Pero me parece que no alcanza. Ahora se prendió el gato silvestre también. Hay que avisar a Ventura. O sea, porque Ventura es como... Viste, con lo digital no anda muy bien. Pero te anota todo como Escobar en una libretita. Como la mujer de Di María, sí. Y lo va a esperar al gato silvestre. ¿Cómo, Frodo? Como la mujer de Di María. Total, te hace la lista, mi amor. A mí me da que igual Real se lo está tomando todo muy en chiste, todo joda para Jorge. Tipo, no se tomó nada en serio. Y después de que se murió. Y al contrario, Ventura está sacadísimo con este tema. Ventura tiene la idea de una contrademanda por la luna sin jorias, querida Romy. Un millón de dólares dice que le va a pedir, porque quiere que le devuelvan los pasajes que pagó para la hija y para el nieto para Córdoba. Me parece que lo estafaron. Se pide un millón de dólares. Más demanda, más todo lo demás. Con los abogados que tienen nombre de Gaby Fofoy Miliki. ¿Quién es? Francolino y Garcete. A mí me da más apellido de locos policías. Sí, son medio brigadas. Los agentes fascistas. De películas brigadas. Con el Garcete. Son fabulosos abogados. El licenciado pasa. No, lo que le diría a Ventura es cuando le preguntaron qué emoción te genera. Claramente le genera emoción. Enojo, tristeza, dolor, lo que sea. Pero cuando él dice, no, ninguna, ya todo lo que diga después se invalida. Porque evidentemente no está diciendo la verdad. Porque alguna emoción le genera todo lo que le está pasando. Bueno, ser periodista no le tiene que poner pasión a las cosas. Pero no es un tema periodista, es un tema personal. Lo están demandando a él. Pero además, ¿qué serían de Real y Ventura hoy uno sin el otro? La verdad que están llenando páginas y páginas, espacios de radio, televisión, uno con el otro. Son absolutamente necesarios. Claro, y es injusto que no se pueda televisar esa audiencia de conciliación. Nosotros nos merecemos. No, no se puede. Nosotros, el público, nos merecemos que esa audiencia, ese Zoom, ese encuentro, sea una cadena nacional. Es lo que necesita este pueblo argentino. Así no se puede vivir. Sobre todo porque Ventura llevó el libro de Real y parece que en la audiencia estuvo leyéndole sus propias palabras. Claro. Necesitamos saber. Igual todo lo que pase, lamento bajar tus expectativas con respecto a la audiencia. Es una excepción lo que pido. No, no, pero igual le voy a bajar tus expectativas porque seguramente no fue tan interesante. Mira el poncho grondoliano de Ventura. Estaba viendo la mañanita que es. Sí, la ropa que tiene del gato silvestre también es para analizar. El gato es un meme también. Tota, 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 tota. Si me critican a mí que lo critiquen al gato silvestre también. El suéter de gato silvestre. Sí, doctora. Bueno, pero está bueno. Igual también le tengo que decir, Ventura, con todo cariño, que si él pagó los pasajes para la hija de Real, para el nieto, para el que fuera, no tiene derecho a reclamarla después a Real porque es una liberalidad. Él decidió hacer ese gato. Y vos, Frodito. Ahora desconcentres. Se me desconcentró. ¿Qué opina, Frodito? Ahí estamos transmitiendo. Hola, hola. Hicimos una encuesta recién. Un duelo de titanes decía acá, el 58% de la gente no está de acuerdo con ninguno de los dos. Un 33% con Ventura y un 9% con Real. Así que a Real no le creen nada a la gente. Ah, más por Ventura que por Real. Sí, hay un poco más. Boca de urna. Tenemos encuesta en vivo. Sí. Sí, boca de urna directamente. No, para que los jueces estén atentos. Agus Guardis. Agus Guardis es el Twitch. Que los jueces estén atentos a la encuesta. Tiene que ver los jueces con una encuesta de Frodo. No, ¿por qué? Es lo del pueblo, che. Será un juez. No sé, hay jurado. Podemos ir. Pero Casi, ¿sabes qué se dejó de?